Podcast La Cien Bueno, les quiero contar el discurso del expresidente de una empresa gaseosa, la más importante del mundo, cuando dejaba el cargo, estoy hablando del discurso de Brian Dyson. Dijo, imaginen la vida como un juego en el que están haciendo malabares con cinco pelotas en el aire. Estas pelotas son tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Y vos mantenés todas esas pelotas en el aire. Pronto se van a dar cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejan caer, rebota y vuelve a tu mano. Pero las otras cuatro pelotas, la familia, la salud, los amigos y el espíritu son frágiles. Son como de cristal. Si dejan caer una de estas pelotas, irrevocablemente va a salir astillada, marcada, golpeada, dañada y hasta rota. Y nunca volverá a ser lo mismo. Deben entender esto amigos, apreciar y esforzarse por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabajen en forma eficiente en el horario regular de oficina y dejen el trabajo a tiempo. Dale el tiempo que requiere tu familia, que piden tus amigos. Hagan ejercicio, coman y descansen adecuadamente. Y sobre todo, crezcan en la vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno. Shakespeare decía, continúa este presidente en el momento de renunciar. Siempre me siento feliz, ¿saben por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso, ámenla. Vivan intensamente y recuerden. Antes de hablar, escuchen. Antes de escribir, piensen. Antes de criticar, examínense. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Este es el discurso de uno de los hombres más poderosos, de una de las empresas más importantes y más grandes, en el momento de dejar el cargo de renunciar a ese puesto que tanto soñó. Prefirió cuidar la familia, la salud, los amigos y su propia vida espiritual. Se los dice un amigo.